Pero vámonos con las imágenes de la locura, sí, la locura del clima que hemos tenido en las últimas horas aquí en la zona metropolitana de Monterrey. Comenzamos con esta, que es la granizada allá en el municipio de García. Algunos usuarios en redes sociales se nos hicieron llegar a través del Facebook de las noticias, que por cierto, ya somos más de 700 mil, más de 700 mil seguidores en el Facebook de las noticias, nos están llegando estas imágenes que dan cuenta, pues, de los contrastes en las condiciones climatológicas que tuvimos el día de hoy. Allá en el municipio de García, la zona poniente, fuertes lluvias y por algunos momentos esta granizada que fue captada por muchas personas. También en diferentes sectores del área metropolitana de Monterrey, durante la tarde de este jueves tuvimos contrastes y al mismo tiempo, desquiciadas las vialidades, hubo encharcamientos a punto de inundarse algunas vías de comunicación, desde luego los pasos a desnivel que también enfrentaron algunos problemas. Y lo de siempre, ya lo sabe, pues la basura acumulada en calles y avenidas y las alcantarillas tapadas. No aprendemos, impresionante, la lluvia y el sol, que este cambio se dio en varias ocasiones. Nos dábamos cuenta, ya está lloviendo, no, ya salió el sol y para cuando menos esperábamos, ya estaba lloviendo otra vez. Y de regalo, en un instante le vamos a presentar esta imagen, que sí, pues claro, salió el arco iris el día de hoy aquí en la zona metropolitana de Monterrey, con tanto contraste. Las condiciones climatológicas del día de hoy, que como le menciono, estuvieron de locura. Aquí estamos también disfrutando de algunas de las imágenes que nos enviaron también usuarios de redes sociales a través de el Facebook de las noticias. Y este, pues decimos, el regalo del día de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!